¿Va a ser posible comprar bicicletas con grandes descuentos justo después del confinamiento? Esta es una pregunta que me habéis hecho muchísimo durante estos días y vamos a tratarla hoy aquí en un vídeo monográfico, yendo al grano, como me pedís muchos de vosotros. Pero antes, un pequeño apunte, y es que ya ha empezado el sorteo de un par de cubiertas MSC en mi cuenta de Instagram. Os lo digo por si queréis pasaros por allí y tentar a la suerte. Muchos de vosotros habéis planteado un escenario post-confinamiento en el que sea fácil acceder a bicicletas nuevas vigentes del 2020 con grandes descuentos del 40-50% o incluso más todavía. Y en cierto modo podríais tener razón porque a nivel comercial la temporada 2020 está prácticamente acabando y las nuevas presentaciones de las bicicletas 2021 deberían ser entre primavera y principios de verano. Cuando esto sucede, el precio de las bicicletas actuales 2020 se devalúa y si encima se le suma el parón de estas semanas sin negocio, sin poder sacar el stock que las marcas y las tiendas tenían pensadas vender, pues puede dar una situación de un poco desespero del mercado e intentar bajar el precio muy rápidamente para generar liquidez en los negocios y poder comprar las nuevas bicicletas que tienen que llegar para 2021. Yo creo realmente que la situación en algunos casos va a ser como la que me habéis planteado, pero en otros no. Entonces ahora vamos a intentar desgranar con una bola de cristal imaginaria porque es muy difícil predecir lo que va a pasar en cualquier ámbito de la vida o de los negocios en las próximas semanas y meses, pero vamos con la información que tengo a intentar hacer un visual de cómo va a ir todo. Marcas de bicicletas o tiendas. Estos son los dos entes que pueden propiciar que en 2020 existan auténticas gangas o incluso marcas más tiendas, que esta es otra posible combinación. Vamos a empezar por las marcas. Estoy plenamente convencido de que hay un tipo de marca que no va a hacer descuentos masivos, son aquellas que controlan 100% su comercialización y distribución, básicamente las que venden bicicletas única y exclusivamente a través de su página web. Y como máximo exponente de este modelo de negocio tenemos a Canyon. Seguramente Canyon va a hacer alguna pequeña rebaja del 5 o del 10%, algo habitual que en ciertas épocas del año ya nos tiene habituados, pero para nada esperéis encontrar una Canyon de 4.000 euros de golpe a 2.000 euros. Básicamente porque ya harán la reestructuración interna a nivel de stock, de marketing, de lo que sea, para que no tengan que devaluar los precios porque ellos realmente no dependen de las tiendas, así que ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Existe un segundo grupo de marcas que estoy plenamente convencido que no van a entrar en la guerra de precios porque tienen un músculo financiero importante, porque están copando el mercado y sobre todo tienen un prestigio que mantener. Marcas como Scott, que ya ha anunciado, que van a retrasar la presentación de los modelos 2021 para septiembre de 2020, dando tiempo a las tiendas, a los puntos de venta, de sacar todo el material 2020 durante lo que queda de primavera y el verano, cosa para nada habitual porque ya sabéis que en un año normal, como ya he dicho antes, las presentaciones de los modelos del año siguiente se hacen siempre antes del verano o como mucho a principios del verano. Y no me extrañaría para nada que marcas como Specialized o Trek se añadiesen a este tipo de filosofía. Así que si estáis pensando en comprar una Scott, una Trek o una Specialized a la mitad de precio, creo que tampoco estáis de suerte. Entonces, ¿qué marcas van a ser las que realmente hagan descuentos de campanada? Pues bien, todas aquellas que tengan problemas con la gestión económica, obviamente, que no necesariamente tienen que ser marcas pequeñas. Esto realmente le puede afectar a cualquier tamaño de empresa. O bien porque han generado muchísimo stock y tienen toda su inversión convertida en bicicletas ahí y necesitan sacarlas rápidas como churros para tener cash, líquido y poder ir pagando sueldos, estructura y demás. O bien porque tienen unas deudas terribles con los bancos que tienen que ir saldando y que no se las van a posponer para más adelante. Entonces, bueno, supongo que en este momento estaréis esperando a que diga los nombres de las marcas que creo que realmente están en esa situación. Conozco, porque cuando al final te mueves por ferias, hablas con gente dentro del mundillo, comerciales, jefes de marketing y demás, uno se entera de situación de diferentes marcas. Pero creo que sería muy poco elegante, por mi parte, empezar a decir marcas aquí que están un poco en la cuerda floja. Así que mejor lo voy a dejar como que os he dicho, las que creo que no van a caer en la trampa de hacer grandes descuentos y dejo a vuestra deducción las que sí que lo van a hacer. Pero cuidado, que ahora vamos al punto donde realmente creo que van a haber gangas brutales, que son las tiendas. Existe un cierto consenso generalizado dentro del sector a la hora de valorar que entre un 30 y un 40% de las tiendas de ciclismo a nivel nacional directamente sobran. Esto es fruto de una burbuja que se puede decir que se creó entre el año 2007 y 2010 cuando hubo el cambio de las ruedas de 26 a 27 y medio y luego 29, los monoplatos y demás, que la gente cambiaba de bicicleta muy súbitamente. Hubieron muchísimos cambios de bicicleta y además se conjugó con la crisis económica global, con lo cual gente que se acaba sin trabajo se acaba metiendo a montar tiendas de bicicletas para ganarse la vida y ahora pues bueno, toda esta evolución, este cambio súbito de bicicletas se paró hace un tiempo y muchas de estas tiendas siguen sobreviviendo como sea. Claro está, todo este parón económico ahora puede acabar de darles la punta. Igual que sucede con las marcas, no en todas las tiendas se van a encontrar gangas desde mi punto de vista. Las grandes tiendas, y no me refiero a espacio, aunque suelo ir relacionado, me refiero a nivel empresarial, lo grandes que son, normalmente son aquellas que son cadenas, que tienen diferentes puntos de venta en diferentes lugares. Estas grandes tiendas tienen mucho músculo económico para amortiguar el parón que ha habido estos días y además trabajan con las marcas top que hemos mencionado antes y que les van a ordenar que no bajen sus precios y les van a dar estrategias, como es lo que hemos comentado, retrasar la publicación de los modelos 2021 y demás, para que realmente se mantenga el prestigio de esas marcas. Así que de alguna manera están también atados. Abajo del todo, en el otro extremo, están las tiendas que son muy pequeñas. Tiendas que prácticamente es el autónomo, que paga su cuota, no tiene trabajadores, no está muy endeudado a nivel de stock porque suelen tener muy pocas bicicletas en la tienda y cuando viene un cliente y pide una, lo que hacen es que la compran directamente de la marca y la pagan en ese momento. Así que con una estructura pequeña es más fácil sobrevivir a un parón económico como este, aunque obviamente habrá casos que lamentablemente no puedan seguir adelante. Donde yo creo realmente que pueda haber una oportunidad de ganga para vosotros los consumidores son en las tiendas de tamaño medio. Porque estas tiendas sí que tienen ya una estructura a nivel de espacio comercial, ya tienen empleados y sobre todo trabajan con programaciones con las marcas. Esto quiere decir que han tenido que pagar mucho dinero por adelantado para tener muchas bicicletas en stock. Estas tiendas realmente sí que creo que pueden estar en problemas algunas de ellas y verse obligadas a tener que sacar producto como sea, al precio que sea para conseguir liquidez y pagar toda la estructura que tienen montada. Además, al ser de tamaño medio, no todas suelen trabajar con marcas top, que las van a acollar mucho para que no bajen los precios. Así que si se acaba de juntar la marca que está desesperada por sacar stock con la tienda que está desesperada por conseguir liquidez, ahí, amigos míos, tenéis la oportunidad perfecta para pescar en río revuelto. Conclusión de todo lo que acabamos de hablar ahora mismo. ¿Van a existir grandes descuentos del 50% o más en bicicletas nuevas actuales? Sí. Bajo mi punto de vista, sí. Pero no va a ser como lo estáis imaginando, como me lo estáis transmitiendo a mí, de decir, yo llevo dos años ahorrando para comprarme una Specialized Epic de 6.000 euros y de golpe me voy a encontrar con la sorpresa de que va a valer 3.000. Esto no va a suceder. Van a existir oportunidades, pero que vais a tener que elegir si realmente se adaptan a la que queríais o no. Pero no va a ser todo el mercado que de golpe se va a desplomar y vais a poder comprar lo que queráis a un precio de ganga. Y una segunda reflexión. Pensad que, sobre todo en el caso de las tiendas, si estáis encontrando precios a estas alturas de temporada con esos descuentos masivos, es porque realmente esa gente está haciendo la desesperada para mantener su estructura o para cerrar, liquidar el negocio con la máxima dignidad posible y perdiendo el dinero posible. O sea, que de alguna manera sois llenas cazando al pobre Ñu que está enfermo a punto de morir. No tenéis la culpa, sois consumidores y eso no os tenéis ni siquiera por qué preocupar porque ya os digo que como consumidor tenéis que elegir lo que mejor os va a vuestras necesidades y a vuestro bolsillo. Pero bueno, aquí uno que es autónomo y emprendedor y tiene su propio negocio, pues a veces le sabe mal, empatiza con el que está al otro lado del mostrador y como mínimo, pues yo qué sé, transmitirlo. Ahora llega ese momento en el que os pido vuestra opinión sobre todo lo que hemos comentado aquí abajo y muy importante, si tenéis pensado comprar una bicicleta en este periodo de post-confinamiento, dejar marca y modelo, que queremos saberlo. Sed muy felices. Chao, chao.